hello chicas si estás viendo este vídeo es porque quieres aumentar tu hemoglobina lo más rápido posible vamos a empezar lo primero que tienes que tomar es tu jugo de remolacha claro que sí porque la remolacha es rica y tiene sustancias químicas naturales llamado nitratos y a través de una reacción en cadena el cuerpo transforma a los nitratos en óxido nítrico que ayuda a la circulación de la sangre y a la presión arterial el jugo de remolacha también puede ayudar a su resistencia cuando hace ejercicio y si comienzas a beber jugo de remolacha también debes de tener en cuenta de que tu harina se va a volver un poco rojiza también por lo regular de la presión arterial la remolacha también puede ayudar a la resistencia física y la remolacha puede darle poder cerebral también puede mantener y regularlo otro beneficio que tiene la remolacha es que puede combatir la inflamación la remolacha puede reducir la intensidad de la inflamación crónica porque contiene aminoácidos betamina la remolacha es un excelente para la desintoxicación y que puede ayudar a mantener el hígado limpio y en buen funcionamiento otro alimento para aumentar la hemoglobina son las lentejas las lentejas contienen taninos que pueden unirse a las proteínas pero en particular existe la preocupación de que los taninos pueden perjudicar la absorción del hierro pero las lentejas contienen antinutrientes como los invíodoros de que pueden delatir sinas del ácido que pueden reducir la absorción de algunos nutrientes la lenteja se cocina bien fácil la lenteja se debe ser ligeramente crujiente o blanda dependiendo ya de su preferencia normalmente las lentejas se toman como unos cinco minutos o 20 minutos en su preparación así que vamos a comer lentejas para aumentar la hemoglobina también para aumentar la hemoglobina los arándanos o blueberries son una fuente de antioxidantes puede ayudar a eliminar los radicales libres de la sangre y que por lo tanto protege al cuerpo del desarrollo de varias enfermedades incluyendo el cáncer se dice que los arándanos tienen la mayor capacidad de antioxidantes entre todas las frutas y verduras de consumo habitual los arándanos son una fuente de fibra y alimentaria y que ayudan a la digestión espero que la información te ayuda dámela y comenta bye